Te voy a contar el pensamiento, o mejor dicho, la mentalidad, que te hará cambiar el chip de beta a alfa de manera automática. Hoy mismo dejarás de ser quien eres y comenzarás a ser quien quieres ser. El resto de personas te va a comenzar a respetar cuando apliques este truco. Y este truco es nada más y nada menos... Oye, ¿sabes que según la ciencia y la teoría del valor social, el lenguaje corporal se ha dividido en dos grandes grupos? Uno es el lenguaje corporal de alto valor y el otro el de bajo valor. Mientras que el de alto valor solo lo poseen los individuos alfa del lugar, el de bajo valor, el que nos proyecta como seguidores y no como líderes, lo usa el resto. Pero tranquilo, porque normalmente solemos tener un mix entre los dos. Es bastante raro ser de un grupo o del otro al 100%. Bienvenido a esta nueva y exclusiva serie en YouTube llamada El Camino de Beta Alpha, donde trataremos el camino que tiene que seguir una persona para mejorar todo su set de habilidades sociales, incluidas las que son para ligar, ganar conflictos o incluso cómo convertirse en un líder. Y qué mejor manera de empezar que con los errores no verbales más comunes que cometes. En este vídeo encontrarás los 10 errores más comunes en el lenguaje corporal que existen, o sea, el lenguaje de bajo valor. Y solo para las personas que vean el vídeo hasta el final, os diré el error número uno de mentalidad, que actúa como un interruptor y que cuando te lo diga tendrás el poder para pulsarlo y ponerte en modo alfa desde hoy mismo. Ahora sí compañero, ¿estás listo? Bueno, comenzamos con el número uno, que en realidad es un grupo de gestos beta. En inglés se conocen como pacifier. No confundir con satisfier. En español serían pacificadores. Aunque como curiosidad decirte que pacifier significa chupete. Exacto, el de los bebés. Y no es casualidad. Pero Néstor, ¿qué son los pacificadores? A ver, los pacificadores actúan como reguladores de nuestro estrés. Y varios estudios han demostrado que cuando los seres humanos nos encontramos en situaciones como dar una charla, estamos en una cita o en una entrevista de trabajo, nuestros niveles de estrés se disparan. ¿Y a ti te gusta el estrés? Pues a tu cuerpo tampoco. Y entonces hace que inconscientemente uses los pacificadores para que actúen como un termostato y regulen tu nivel de estrés hasta bajarlo a un nivel óptimo. Vale Néstor, muy bien, pero ¿me dices ya lo que es un pacificador? Claro, aunque hay varios, así que te diré los más comunes y que más imagen de Beta dan, para que los evites. Rascarte o tocarte las manos, tu nuca, tus muslos, tus ojos o tu nariz. Y no, no es por casualidad. Te lo explico de manera rápida para pasar al siguiente punto. En las manos, cuello o nariz, por ejemplo, tenemos muchísimas terminaciones nerviosas, entonces al tocarlas o frotarlas nos da una sensación de placer que nos tranquiliza. Es como si alguien nos abrazara y nos dijera todo va a salir bien. Por esto mismo los pacificadores son tan Beta, y como tú ni eres ni quieres ser Beta, debes evitarlo. Y hablando de abrazos, pasamos al número 2, cruzarse de brazos. ¿Por qué? Este es uno de los más obvios, ¿sabías que te lo ibas a encontrar aquí o no? Pues te lo voy a comentar rápido para que no pierdas tiempo. Y así pasar al siguiente punto. Si te paras a pensarlo, cruzarte de brazos no es solo un pacificador porque te estás tocando dos brazos enteros y el pecho, sino que además es tan Beta que parece que te estás abrazando a ti mismo. Este es esto de los más castigados por las mujeres en las citas y por los entrevistadores en los trabajos. Demuestras inseguridad y mente cerrada. Y se dice que también se concibe de tan bajo valor porque normalmente en la antigüedad quienes morían eran los que luchaban, y los que luchaban eran de la clase baja. Además, los que luchaban eran los que se cubrían. Y al ponerte de brazos cruzados, estás cubriéndote tus órganos principales, como si estuvieses esperando una batalla. Y aunque todo esto es difícil de comprobar de si vino de X o si vino de Y, yo la verdad es que creo que guarda relación con lo que te acabo de contar. ¿Tú qué crees? Coméntalo en la caja de comentarios. Pero venga de donde venga, es el gesto Beta por excelencia. Así que debes eliminarlo de tu vida ya. Elimínalo. ¡Fuera! Ahora el número 3. Normalmente no lo ponen en ningún top de errores del lenguaje corporal, pero porque dependiendo del contexto significa una cosa u otra. ¿Te imaginas cuál es? Morderse el labio. Otro pacificador debido a todas las terminaciones nerviosas del labio, pero con un trasfondo poco conocido. ¿Sabías que cuando alguien se muerde o aprieta los labios significa que quiere decir o quiere contar algo, pero se lo aguanta por alguna razón? Así que no solo es porque sea un pacificador, sino porque das una imagen inconsciente de ser tan Beta que no respetas tu opinión y no tienes los cojones suficientes para decir lo que piensas. Lo bueno es que ahora que sabes esto, puedes ver si alguien hace este gesto durante una discusión y preguntarle oye, ¿quieres decir algo? Y lo dejarás impresionado, pensará que le has leído la mente. Y además, cuando quieras decir algo, dilo. No esperes la aprobación de nadie. Y si alguien está hablando, puedes aplicar los trucos del vídeo que te dejo al final de este que te vendrán como anillo al dedo. Y obviamente, para los curiosos, el trasfondo de morderse el labio es contenido sexual. El número 4. Bailar. Y no, no me refiero a bailar en la discoteca. Me refiero a que cuando sales a exponer un trabajo o te acercas en la fiesta a esa chica que te gusta, mueves los pies de un lado a otro como si fueras las 12 campanadas de fin de año. Y es normal que te pase. Nos pasa a todos alguna vez en nuestra vida hasta que aprendes a controlarlo. Si tienes este problema, tranquilo. Sé lo frustrante que es. Para ti también te recomiendo el vídeo del final. Volviendo al tema. Este signo también se considera como beta debido a la falta de autocontrol que proyectamos moviéndonos en una situación que no tenemos que hacerlo. También demostramos inseguridad e inestabilidad. Y según la ciencia, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué bailamos? ¿Nos gusta bailar? Bueno, de manera rápida y sencilla es porque la energía que liberamos al mover las piernas y por consecuente todo el cuerpo, nos relaja. El número 5. Y ya que vamos por la mitad, te voy a enseñar un gesto que me llamó mucho la atención que estuviera aquí en el lenguaje corporal de bajo valor cuando lo descubrí. No sé si te ha pasado a ti, pero yo cada vez que salía a exponer en el instituto me ponía bastante nervioso y lo que me tranquilizaba y hacía que pudiera hacer bien mis presentaciones era hacer alguna broma o decir algo gracioso. Cuando la gente se reía me sentía más a gusto y pues seguía con mi presentación tal y como la había planeado. Esto se presta bastante a debate, porque entiendo ambas partes y más yo que la he usado para poder presentar. Hay como dos bandos en base a esta acción. El primero recomienda que lo hagas si estás nervioso porque destensa la situación y crea un ambiente más agradable, facilita las cosas para exponer o presentar. Mientras que el segundo dice que es un símbolo beta, ya que al hacer esto estás buscando de manera inconsciente la aprobación de los demás en forma de risa. Es como soltar un chiste y esperar a que los otros se rían y tú sentirte súper divertido porque se rieron. Al final se traduce en inseguridad. Personalmente, ahora que conozco los dos puntos de vista, te recomiendo que hagas algún chiste inteligente si lo ves necesario o si viene a cuentos, pero que no intentes escapar con humor rápido o fácil solo para calmar la ansiedad que te crea el hacer X acción. Y recuerda, no es fácil y esto como todo se entrena. Así que no te frustres si a la primera no te sale. A nadie le sale a la primera. Hago una pausa de 9 segundos para decirte que te unas a la comunidad de Quiero Mejorar en YouTube y en las redes sociales. Si has llegado hasta aquí significa que tienes ambición y ganas. Y en esta comunidad necesitamos gente como tú. Únete ahora y aumenta tu impacto social en los demás a partir de hoy mismo. Bueno, seguimos con el número 6 que son el espejo del alma. Exacto, los ojos. O mejor dicho, la mirada. Si estás hablando con alguien, míralo. Si alguien te está hablando, míralo. Si quieres hacer cualquier tipo de contacto con alguien, vas a tener primero que mirarle. ¿Alguna vez has vendido algo sin mirar a la otra persona? No valen las ventas por internet, listo. ¿Alguna vez has ligado con alguien sin mirarla? No, Tinder tampoco vale. Ahora fuera broma, chicos. Tenemos que mirar a las personas a los ojos, porque de lo contrario vamos a dar una imagen de inseguridad, desconfianza y vulnerabilidad que debido a nuestras buenas amigas, las neuronas espejo, se van a reflejar en la otra persona y adivina qué. Cuando esa persona se acuerde o tenga que hablar de ti, se le va a venir a la cabeza todos estos sentimientos, los cuales van a tirar por la borda toda tu imagen. Y recuerda, una primera impresión solo se da una vez y ni te imaginas lo difícil que es cambiarla. Así que mejor hacer las cosas bien desde el principio y más ahora que estás aprendiendo los 11 errores que tu competencia va a seguir cometiendo y tú vas a aprovechar para diferenciarte y ser el alfa del grupo. Pasando al número 7 estamos pasando al gesto que creo que más nervioso me pone. Literalmente no aguanto a una persona que haga esto, no puedo estar hablando con una persona que hace esto. Hay gente que lo aguanta, pero es que a mí me recorre un sentimiento que te lo juro que me hace sentir de todo menos tranquilidad. Te estoy hablando de morderse las uñas, pero ojo, que es igual de perjudicial para tu imagen y reputación el llegar con las uñas mordidas a un lugar o reunión y tienes el doble de penalización si vas hacia una cita. Amigos que os mordéis las uñas, que sé que no sois todos, pero si tú eres uno de ellos quiero que sepas que 1. No pasa nada, es normal que hagas algo mal, no eres perfecto, nadie lo es. 2. Date cuenta que el paso 1 no te sirve como excusa para no aplicar el paso 3. 3. Deja de morderte esas uñas tan preciosas para poder llegar al paso 4, que es 4. Llevar tu imagen y presencia al siguiente nivel. Con el número 7 y las uñas claras pasamos al número 8, que es uno de los conocidos pacificadores famosos por salir en entrevistas y que actúa como un polígrafo a prueba de fake alfas. Y te seré sincero, yo lo hacía bastante en clase, hasta que hice un curso de lenguaje no verbal de alto valor y aún así me costó más de un mes solucionarlo porque ya se había convertido en un hábito. Pero si te pones, lo consigues. No es fácil, pero los resultados merecen la pena, amigo. ¿Sabes de cuál te estoy hablando? 3. Moverse en la silla. El cambiarse de posición todo el rato como si nunca encontráramos la posición perfecta. Y es que ahí está el problema. ¿Me puedes explicar cómo vamos a encontrar una posición que te haga sentir a gusto, si literalmente el que está incómodo eres tú y no es por la silla? Es gracioso cuando lo piensas, pero cuando te das cuenta de que lo haces 24-7 y que cuando lo intentas evitar te entra el mismo mono que a un fumador sin su cigarro de buenas noches no es tan divertido. A ver, tampoco quiero que te deprimas. Si al final se puede solucionar, yo lo conseguí. Y si tú también tienes este problema en una situación de estrés o incomodidad emocional, ponerte a cambiarte de posición todo el rato ten claro que lo puedes erradicar y comenzar a ser el alfa de la clase, reunión o entrevista. Por cierto, si te sirve de consuelo, hasta los grandes actores y estrellas de Hollywood lo hacen. Y no son uno ni dos, son varios. Tan solo tienes que buscar por la red un par de entrevistas y verás a lo que me refiero. Ya casi llegando al final, llegamos al número 9, que es el conocido y malinterpretado gesto de las manos en los bolsillos. Y sí, digo malinterpretado, porque este gesto tiene un pequeño truco que lo puede hacer pasar de una posición de bajo valor a una típica de alfas. ¿Sabes cuál es? Seguro que sí, coméntamelo a ver si la adivinas. Igualmente pronto subiré el top truco del lenguaje corporal de alto valor, alfa. Bueno, volviendo al tema. Nunca, pero nunca, metas tus dos manos en los bolsillos, ya quedas una imagen de desganado, triste e inseguridad increíble. Una vez has cogido este hábito, sé que no es fácil cambiarlo, pero lo será cuando te cuente el truco para convertirlo en un gesto alfa en el próximo vídeo de esta sección, ¿ok? Así que suscríbete ahora si aún no lo estás, compañero. Y ahora el número 10, que es uno de los que aún yo sigo cometiendo, aunque me lo estoy intentando quitar, pero como ya te dije, no es fácil. Al menos para mí, ojalá para ti lo sea. Entonces coméntame y dime cómo lo hiciste. El número 10 es no te estés colocando todo el rato la corbata, el cinturón, el reloj, cogiendo todo el rato el móvil y una infinita lista de acciones que hacemos cuando no sabemos qué demonios hacer. ¿No sabías que esto era un gesto de los betas también? Tranquilo, yo tampoco lo sabía hasta que lo leí. Pues sí, porque demuestras nerviosismo, que te has quedado en blanco y no sabes qué hacer. En su lugar, cada vez que quieras hacer una de estas acciones muletillas, obligate a mantenerte en la misma posición y no hacerla. Solo así conseguirás ir dejando de hacerlo poco a poco. Yo aún lo estoy intentando porque en serio, cuando coges un hábito es difícil dejar de hacerlo. Bueno compañero, como lo prometido, deuda ya ha llegado al final del vídeo, como un verdadero alfa que acaba lo que empieza, te voy a contar el pensamiento o mejor dicho, la mentalidad que te hará cambiar el chip de beta a alfa de manera automática. Hoy mismo dejarás de ser quien eres y comenzarás a ser quien quieres ser. El resto de personas te va a comenzar a respetar cuando apliques este truco, más usar el lenguaje de alto valor y evitar el de bajo. Primero, para aclararte, el alfa tiene otros muchos atributos, pero creo que este es el más importante y que si lo interiorizas con fuerza en tu vida, va a cambiar desde hoy mismo. Y este truco es nada más y nada menos que la abundancia. ¿Qué? Sí. Hablar desde la abundancia, actuar desde la abundancia, es economía básica la ley de la oferta y la demanda. Si tienes más donde elegir, si tienes más opciones, vas a estar dispuesto a pagar menos por X producto. O lo que es lo mismo, vas a dedicar menos tiempo y energía a las personas que no lo merecen en tu vida. Lo que se traduce en que se dispare el valor de tu tiempo y estés más solicitado que Cristiano Ronaldo. Si esa chica te responde en 3 horas, no pasa nada, te sobran, tienes 500 más. Respóndele cuando tengas tiempo y quieras. La cosa es hacer ver a las personas que estás trabajando en tus metas que tu tiempo es oro y que te sobran las opciones, que tú eres el premio, no ellos o ellas. Y bueno compañero, recuerda que si quieres esta información escrita y más detallada para copiarla o estudiarla, échale un vistazo al post de la descripción. Únete a la comunidad de Quiero Mejorar en las redes sociales y obviamente suscríbete al canal de YouTube. Te espero en el próximo vídeo compañero y por cierto, espero que estés listo para mejorar tu impacto social por 10 porque, amigo, allá vamos.